Ya estamos de regreso y Diana Preciado está de regreso también. ¿Cómo estás? Bien contenta de estar contigo, ya los extrañaba, ya ves, ya mis faltas, pero aquí estoy otra vez. Andas ocupadísima, esta es una buena temporada para ti y hay mucha gente a la que le hace falta tus consejos. Gracias, pero por ahí caminando. A mí me encanta venir porque es el momento de platicar a gusto, de estar contigo y con el auditorio. Y de inventar cosas, o no inventar, echar la luz sobre temas que de repente no nos fijamos mucho, ¿no? Ha habido muchos temas, ahora hablando de políticos y los eventos que han salido y todo eso, hay muchos temas. Pero fíjate que hoy pensando de qué platicar con ustedes, se me vino a la mente esta parte de que hay mucha gente que le interesa hablar del lenguaje corporal, de lo que no decimos con las palabras, pero también la detección de mentiras. Uy, hubiera sido genial que estuvieras el lunes en el Comité Municipal del PAN, cuando Carlos Medina fue a dar explicaciones de su relación con Red Ambiental y Red Recolector. Exactamente. Que fue a puerta cerrada. Por eso lo pensé, porque realmente nosotros, ellos están bajo nuestra mira, en muchos, no nada más en las fotografías, en las entrevistas, incluso en la voz, en el tono de voz se puede detectar cuando alguien está mintiendo. Pero antes de todo esto, quiero decir dos cosas. La primera es que no podemos, no debemos, determinar que una persona nos está mintiendo con los gestos únicamente. Es muy arriesgado. Los especialistas en lenguaje corporal recomiendan mucho esto, porque podemos cometer una injusticia solamente con un error. Si alguien se pone nervioso por otra cuestión. Exactamente, el error de hotel o que le llaman, es decir… Hasta las máquinas detectoras pueden mentir. Exacto. ¿Para qué nos sirve conocer, saber si la gente nos miente o no? A nivel personal, fíjate que hay datos bien interesantes, porque a nivel personal nos interesa saber si nos miente, digamos, un socio, la pareja, por supuesto. Y no nada más es ni siquiera por oro, claro, es incluso porque te sientes engañado y entran ahí otros sentimientos en donde dices, bueno, ya perdí el tiempo con esta persona, con este socio, perdí hasta dinero porque no pude detectarlo. Esa es una… pero además tiene una utilidad enorme en investigaciones criminales, claro, en los aeropuertos, por ejemplo. Te voy a decir, seguramente eres seguidora de esta serie de televisión, Light to Mino. Exactamente, ahí es en donde se detecta… es ahí, yo creo que esa serie fue la que detonó para muchas personas. ¿No exageran un poquito? Sí, sí, definitivamente el asunto del lenguaje corporal tampoco debe ser tan… es lo que te digo, con un gesto no podemos calificar una acción con un solo gesto. Ahora, cuando nosotros detectamos estos gestos, no significa que nos están mintiendo necesariamente, puede ser que estén nerviosos. Pero cuando un político comete un error con un gesto y causa la impresión de que sí está mintiendo, aunque no esté mintiendo, error grave, ¿no? Se queda asombrada de que estás… aparte, estás nervioso porque estás nervioso, porque desconoces del tema. Transmitir una percepción de esas, por ejemplo, la esposa del presidente en el video, ¿no? Exactamente, ese tipo de detalles que se van conjuntando todos. Entonces nosotros, yo en mis relaciones sociales, personales, digamos, puedo controlar un poquito esto. Una persona ya en las cuestiones de imagen pública, lo ideal es que esté consciente que puede ella, en un momento de nerviosismo, puede ella proyectar que está mintiendo, aunque no necesariamente esté mintiendo, pero ante los ojos de los demás, es que me mientes o estás nervioso porque no sabes o inventaste la respuesta con tal de no quedarte callada. Entonces, en la función, en los políticos, es bien importante este tema para que ellos estén súper preparados y además para que nosotros también veamos si nos están mintiendo o no nos están mintiendo. Ahora, otra cosa bien importante. Los políticos siempre mienten, como dice el doctor House. Hay personas que saben mentir muy bien y esto tiene mucho que ver, pues sí, por supuesto, con cómo se construye la mentira, pero además controlan perfectamente sus gestos. Por eso es algo tan delicado que no podemos generalizarlo. Hay una técnica, ahorita me ayudan los chicos con una imagen que se llama la técnica de Pinocho, en donde a través de nuestra temperatura, se da cuenta, es solamente eso, pero bueno, a través de la temperatura nos podemos dar cuenta si estás diciendo alguna mentira o no. Ahora, lo interesante aquí es que lo que sucede es que cuando nosotros tenemos un evento importante, te acuerdas de aquello que es que me puse rojo y tú sientes incluso que el calor llega a tu cara. Hay gente que de plano siente así cuando está celoso, cuando está enojado, cuando tiene miedo, cuando le da pena, etc. Menos la nariz. Por eso, la nariz baja de temperatura y a ese efecto le llaman efecto Pinocho. Lo interesante aquí es que nosotros no podemos estar tocando la nariz de todas las personas, evidentemente, ni lo vamos a hacer en la televisión y esto, pero sin embargo es una técnica que utilizan aún en algunas cuestiones, como te comento, criminales. Te pueden tomar la temperatura hasta con un escáner, ¿no? Sí, por supuesto. Pero la nariz es algo, tú no puedes controlarlo, ¿no? No puedes controlar que ya me sonrojé, subió mi temperatura, pero la nariz queda fría. Entonces, es una técnica, los investigadores sí están comprobados. Es un día que se está mintiendo. Exactamente, que está mintiendo o que está nervioso, no necesariamente mintiendo. Eso sí es bien importante puntualizarlo porque no necesariamente sabemos si la gente miente. Tiene que haber un contexto enorme. Hay que conocer incluso a la persona para esto, hay que conocer el contexto también. Hay personas que tienen tics, por ejemplo. Hay personas que mueven mucho, digamos, un hombro. No sé si te acuerdas de Adal Ramones, que en algún momento movía mucho, creo que el hombro derecho o el hombro izquierdo. Al hablar era un tic muy, muy común que tenía. Entonces, si él lo hace, si lo conocemos está perfecto, pero que no lo conozca en una primera entrevista está nervioso. Por eso hay que conocer a las personas. Si yo lo hago constantemente, pues sí. Entonces, eso es importantísimo saber. En cuestiones de lenguaje corporal, en cuestión de detección de mentiras, lo podemos dividir en tres partes del cuerpo. Que es la parte de la cara, la parte del torso y de la cintura para abajo. La parte de la cara, no voy a hablar ahorita de las microexpresiones faciales, pero sí voy a hablar de los gestos que podrían denotar nerviosismo o mentira. El más común es bajar la mirada. Bajar la mirada en cuanto tú estás mintiendo. Bajas la mirada o mueves los ojos como buscando algo. Es decir, yo estoy mintiéndote y entonces estoy tratando de voltear a otro lado por dos cosas. Estoy como buscando salirme de lo que me está causando incomodidad, pero además estoy evitando tener contacto contigo. Porque ahí es en donde tú, es el espejo del alma, que le llaman, el reflejo del alma. Entonces, es ahí en donde no se puede. También otra es el temblor del labio posterior. El labio posterior tampoco lo puedes controlar. El labio puede empezar a temblar en algunas personas. Entonces, también esa pudiera ser una parte. Tocar el cabello. Ahora, tocar el cabello, hay personas, por ejemplo, yo lo toco mucho, por eso hay que conocer, yo toco mucho el cabello, pero no es lo mismo hacer esto para hacerlo para atrás que estar haciendo esto. ¿Sí? Es importante. Tocar la cara constantemente. La nariz, la tocan algunos, incluso están diciendo una, acabas de decir tú una mentira o una frase que sabes que no es cierta, te tocas la parte de la cara cualquiera. Puede ser aquí, puede ser acá. Y si lo estás haciendo constante, exacto, si lo estás haciendo constantemente, es que estás nervioso o mintiendo. Ahora, las manos y los brazos. Ya hemos hablado que una actitud abierta es lo que va a comunicar apertura, etc. Entonces, cuando estamos o queremos mentir conscientemente o estamos nerviosos, lo que vamos a hacer es cerrar esos canales de comunicación con consciente. Hay personas, hay políticos, incluso que están ellos en alguna entrevista y se ve, cuando son de piel muy blanca, incluso se ve en cambio que están apretando los dedos, están haciendo esto constante. Por supuesto, también... O si están enojados con las preguntas de los reporteros. Se enojan mucho, pero se controlan muchísimo. Yo te decía en algún momento que el presidente de la República cerraba mucho el puño izquierdo-derecho, ya no recuerdo el principio. Él, no sé si ya lo tiene más consciente, pero es así. Sí, en la función pública estos detallitos denotan tocar la cara, estar pensando, en minutos logras una imagen. Exactamente. En un clic, mira, está el bostezo. A lo mejor en el Senado, en la Cámara de Diputados podrían encontrar muchas fotos como estas, pero... Ya viste la foto del doctor Córdoba dormido, ¿verdad? Sí, 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 que anda circulando en redes sociales. Que, bueno, hay un contexto enorme porque explicaban que, bueno, pasan horas sin dormir, etcétera, etcétera, pero... La aprobación del presupuesto a las madrugadas, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó para dar esa explicación, verdad? Es decir, la percepción, ¡fum! Es que la foto es muy vieja, además. Exacto, es muy vieja y aparte se conecta con el imaginario colectivo que tenemos nosotros de un diputado. Imagínate... Es importantísimo eso. Córdoba fue diputado del 2003 al 2006. Fíjate. Entonces, ahorita seguramente utilizarán esa imagen mucho tiempo en las contracampañas y esto, pero... A lo que voy es que cualquier gesto, cuando tú sabes que te están viendo, ahí son aburrimiento, puede ser que estás pensando, puede ser muchas cosas, ¿no? En microsegundos, como lo he mencionado. Ahora, aparte, ya mencioné lo de las manos, estar moviendo las manos con nerviosismo. Una de las partes más importantes, a veces se piensa que es la cara, pero no es de la cintura para abajo. También. Porque las piernas, parece que tú no me estás viendo. Entonces, como yo ya controlo, no sé, no lo puedo hacer ahorita porque estoy aquí tapándome, pero... Como yo ya controlo que no voy a voltear para abajo, para acá, yo pienso que no me estás viendo. Entonces, estoy moviendo mi pie constantemente. Mucha gente que lo hace constante, 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 ¿sí? O hacen los pies, por ejemplo, las fotografías de los políticos, muchas veces, hacen los pies para atrás, todos los pies para atrás. Los meten abajo de la silla, como queriendo no mostrar algo, ¿sí? Entonces, eso también es... Cuando yo, cuando una persona está muy nerviosa o está mintiendo, dando datos imprecisos, mete donde sea, hasta las manos abajo de la mesa. Que los presidiums ayuden a ocultar muchas cosas. Sí, siempre, por ejemplo, en presidium la recomendación es que tus brazos estén arriba, siempre, siempre, siempre. Por eso nunca tener las manos debajo porque entonces tú estás cerrando el canal. Y ahí la idea es mantener todo arriba y cuidado con los pies porque se nos olvida. Estamos platicando y de repente estamos moviendo constantemente la pierna, el pie. Entonces, puede ser ahí un indicio de que algo no está bien de lo que me estás diciendo. Entonces, ahorita, la idea es, empecé diciendo que sí a mucha gente le interesa el tema y me preguntan y esto, pero ¿por qué saber del lenguaje corporal para controlarlo? ¿Por qué saber detención de mentiras? ¿Por qué mejor no nos vamos con esa premisa de...? A ver, pero todos tenemos algún tipo de percepción. Por ejemplo, yo no me... no te dedicas a analizar los gestos de la gente, pero dices, a ver, algo en este cuate no me gusta o algo está pasando. Es como el sexto sentido, es que yo les digo, nosotros proyectamos quién somos a través de los cinco... Lo recibimos a través de los cinco sentidos, ¿sí? Pero hay uno que yo le llamo el sexto sentido, es ese, es un no sé qué, qué sé yo. Cuando no me estás conectando con la mirada, cuando me estás diciendo algo y bajo, o cuando estás haciendo muecas, que pueden ser incluso... Hay muecas que son de asco, de enojo, de miedo, de ira, ¿sí? Todos esos mensajes estás enviándolos. ¿Es que con esa persona no puedo hablar nunca? Pues no, porque todo el tiempo está así. Entonces, ahorita lo que nosotros vamos a empezar a ver en los políticos... Digo, ya lo hemos visto mucho, los políticos, un político se construye, pero vienen las campañas, vienen entrevistas, vienen fotografías, etcétera. Entonces, ellos deberán cuidar realmente, como nosotros también, nuestro lenguaje corporal. Hay que estar atentos, hay que estarlos casando, ¿no? Sobre todo, no hay que mentir, evidentemente es la idea, ¿no? Vamos a ir guardando imágenes que veamos, por ahí que tomemos nosotros para analizarlas. Para analizarlas, ya yo este, cuando fue el evento del PAN el domingo pasado, que estuvimos ahí viendo algunas imágenes, yo decía que Medina Plasencia se vistió totalmente diferente, totalmente diferente al contexto y a lo que él está acostumbrado. Y entonces ya después vino la... El lunes fue muy interesante. ¿Quién se llevó la nota ahí? Medina. ¿Y de quién era el día? De Héctor López. Bueno, al día siguiente pasó igual. Todavía, todo el día. Héctor López ha tenido que decir dos veces, y eso lo vamos a revisar ahorita en la mesa de Interlínea, que él es el candidato y que él es el que va a mandar. Si no era él, eran las manifestaciones de Madero, el discurso que dio Madero también, o Medina Plasencia. Entonces, realmente el estilo, el candidato pues ya quedó ahí como esperando a ver su momento, ¿no? El día de su fiesta. Pero exactamente su día de su fiesta. Bárbara Botello, quien abrió la Escuela de Vanguardia, dijo un discurso casi despedida y casi emotivo, lloró. Digo, muy emotivo y casi lloró. Escuché algo así. Yo no la escuché, pero se le notó la voz, que se le quebró la voz. Se le quebró la voz. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, aparte, bueno, la inauguración, el evento es un evento emblema, porque realmente estaba esperadísimo ya la inauguración de esa obra, ¿no? Y decidió hacerlo en esa manera, pero sí es cierto. Ella esperaba que fuera un recorrido triunfal de inauguración de obras y no ha sido tanto así, porque ya es en las vísperas de que pida licencia. Y ya le robó cámaras al candidato. ¿Será el último evento ya? Creo que la semana que entra todavía está por venir Enrique Peña Nieto. Ese probablemente sea el último. A inaugurar una preparatoria. ¿También en qué rumbo? Por el Parque Metropolitano. Ok. Fíjate que realmente la alcaldesa, una de sus debilidades durante varios de estos años, meses, fue su voz. Realmente el tono de su voz en los discursos nunca fue tan, digamos, no sacaba la voz del diafragma, no abría, no. No, realmente ella para conectar con los demás tenía que usar palabras, no el tono, digamos, ella usaba palabras. Hasta a veces parecía que en lugar de la gestión ella seguía de candidata para prender a la gente con frases que las motivaran. Ayer, por ejemplo, seguramente dijo arriba las joyas, ese tipo de cosas que prende a la gente. Pero que el tono de voz no lo dice. No, no. La gente dice arriba León y dice sí. Madero cuando le pegó ahora y dijo que una botella no retornable, sí, dijo un discurso muy emotivo. Para los panistas. Para ellos, dijo también, escuchaste la frase, yo lo tuiteé que dijo que León era, la imagen de León no está. Era una tristeza nacional. Nacional, una tristeza nacional. Entonces, bueno, pues un discurso aguerrido, muy aventurado. Pero entonces, si pasó eso con la voz de Bárbara, de la alcaldesa, de verdad la voz comunica muchísimo. Entonces, ahí cuando tú conoces que puedes subir, bajar, hablar, hacer silencios importantes. ¿Sabes cómo se sintió? Si se te quiebra la voz, ya. Como que está extrañando ya el poder que tuvo, el poder de conectar con la gente. No me refiero a otra cosa. Son eventos masivos, le iba muy bien, le aplaudieron mucho, sobre todo en las joyas. Y finalmente estando, desde que se supo que era candidata, ¿no? Ella, y toda la campaña, realmente su campaña fue así. Estar cerca, cercana a la gente fue así. Y estar, como tú dices, seguramente ahorita en lo que viene, ya sabemos a dónde, ¿no? Ella seguramente sí. Tampoco creo. Entonces, yo creo que ahí es en donde está el ejemplo, en el tono de voz no pudo evitar, nostalgia. Exactamente. Y bueno, pues a estar. Sí, sí saben que va a ser, no sé, secretaria de Estado, estaría feliz de la vida. De estar aquí, claro, claro, de estar aquí. Lo vamos a revisar, ya te tocará. Sí, ya, pues creo que no voy a faltar tanto porque seguramente va a haber mucho material. Siempre y cuando vengas eres muy bienvenida. Ay, muchas gracias, Arnoldo. Muchas, muchas gracias. Cuando puedas, sabemos que te agradecemos además que tengas el tiempo para venir aquí. No, al contrario, ya sabes que yo me siento como en casa. La verdad es para mí muy grato venir contigo. Y nos aportas muchísimo. Gracias. Bueno, estaremos atentos a eso de guardarte algunas imágenes. Sí, por favor. Mucho, mucho se los agradezco. Aparte toman muy buenas imágenes en zona franca, ¿eh? Muchas gracias. Y han apreciado lo mejor de ti. Tenemos información nacional e internacional.